Artículos de uso diario, como por ejemplo termómetros de carne, son cada vez más inteligentes y se están convirtiendo rápidamente en parte de nuestras vidas diarias. Suke Yawanda es el director de mercadeo de la empresa Bluetooth SIG, una asociación comercial con más de 20,000 compañías que se ocupan de productos habilitados para Bluetooth. Él dice que la feria de este año ofrece al consumidor novedades que realmente facilitan la vida de la gente. La feria El Internet de las Cosas suena por su título como un término de tipo teórico muy complejo, pero en realidad se trata de dispositivos que facilitan nuestras vidas a través de la tecnología. La forma en la que se vive hoy en día es más compleja, pero a su vez mucho más cómoda gracias a estos productos. Casi todos los nuevos artículos tecnológicos de hoy disponen de conectividad Bluetooth. Eso significa que una gran cantidad de nuevos productos entran al mercado, incluyendo los tomacorrientes inteligentes, altavoces inalámbricos, incluso cafeteras inteligentes. Y de acuerdo a Bluetooth SIG, la popularidad de la tecnología está creciendo rápidamente. En solo este año nuestros miembros despacharán 3.000 millones de productos compatibles con Bluetooth. 3.000 millones. Eso es el doble de lo que estábamos despachando hace apenas dos o tres años y estamos en una trayectoria para enviar 5.000 millones de dispositivos habilitados para Bluetooth cada año en los próximos tres años. Con tantos dispositivos saliendo al mercado, las gigantes empresas han identificado la necesidad del consumidor para brindarle un producto que verdaderamente cumpla con sus demandas tecnológicas. Juan Pablo Sarruc, para La Voce América.